Señoras y señores, nos encontramos exactamente en la calle Niños Héroes, esquina con Nuevo León. Y se preguntarán, ¿qué están haciendo los muchachos de N3 Guerrero? Pues bueno, venimos precisamente a cubrir una cápsula de emprendedores. Y estamos en este lugar que está vendiendo burritos de asada, deliciosos, con el puro olor. Señoras y señores, ustedes van a desarrollar muchos sentimientos, les va a dar hambre, les va a dar de todo aquí. Hay burritos, hay papas y hay cortes, así que vamos a ver qué sucede aquí, precisamente el burro Sam. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! burrito de el burro Sam, mi chef gracias por la invitación allá el chef también gracias por recibirnos y por atendernos, cuéntame que es lo que me voy a comer pues hermano te vas a comer el consentido de la casa que es el burro Sam que lleva carne de ribay, chorizo español su queso oaxaca y sus frijoles de la casa queso oaxaca, ve nada más ve la textura mi Charlie, mira nada más ve esto nada más de ver viejo ya 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 ya, vamos a probarlo vamos a probarlo también la salsa está muy buena si gustas, ahí está es una salsa taquera verdad? es una salsa macha salsa macha vamos a hablar pica? si, está picosa riquísimo chef cuéntame, a que hora abren aquí? bueno aquí estamos lunes, martes y miércoles jueves descansamos y viernes de 3 a 9 sábado y domingo estamos de 4 a 10 definitivamente muy rico delicioso lo voy a dejar por aquí tantito para platicar con el chef están abiertos solamente los jueves descansas me dices porque el jueves la gente se va al pozole porque verdad? para el pozoleito no? pero bueno los demás días abiertos de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche en la carta ya la vi está muy muy amplia la carta de este lado está muy amplia platícame un poquito de los platillos el burro sam que es este chuleta asada, queso, chorizo, frijoles, guacamole, cebolla ¿cuál es el favorito? ¿cuál es el que te pide más la gente aquí? el burro sam y el burro norteño el burro sam y el burro norteño que es chuleta asada, queso, chorizo, frijoles, cebolla y cilantro aparte de que los precios están accesibles este es un burro junior digamos un burro mediano ¿verdad? este es un burro mediano ahora imagínense un burro grande este es un burro grande este es para dos personas, para uno este es para una persona el grande igual lo pueden compartir pero mucha gente se lo come todo dependiendo del calibre de la persona no es como va a comer la persona pues bueno muchas gracias por la invitación los invitaciones para que vengan aquí están ubicados ellos exactamente en la calle niños héroes esquina con nuevo león pregunten aquí por el buen sam felicidades por este carrito es muy ingenioso este muy chido la verdad para toda la banda para que lo vean no hay excusa no quiere cocinar señora véngase aquí no quiere hacer nada el señor no quiere llevarla a ningún lado tráigasela para acá invita mi gente nos esperamos aquí como dice aquí el amigo calle niños héroes esquina con nuevo león al lado del mejor el mejor restaurante estilo marisco estilo baja tacomá aquí lo esperamos de 3 a 9 sábado y domingo de 4 a 10 así es ya lo saben esto fue la cápsula emprendedores el día de hoy el burro sam vámonos charly 5 6 ¡Gracias!